Audio Sistemas Gesell, Audio Sistema Gesell, te invita a su gran inauguración La cita es este viernes 8 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, en el domicilio de la herencia de Chuy En Santa Ana, Tututepec, Juquila, Oaxaca, tirando la casa por la ventana, con un super evento de lujo Se presenta, cantando éxitos tras éxitos, desde Huaspal, Tepec, Oaxaca, el chulo, Balín y su digital San Andrés Si el gamilán se comiera, se comiera como se come el ganado Balín y su digital San Andrés, con un cañonazo de éxitos Balín y su digital San Andrés ¿Y qué te pidió? Leche con play, papel de baño, papel de baño, leche con play, leche con play Papel de baño, papel de baño, leche con play Pero esto no es todo, además para la chaviza exigente, en un mano a mano DJ Mr. Nery y DJ David DJ Mr. Nery y DJ David Mezclando la mejor música del momento Y en la animación y el cotorreo, DJ Cholomix en sí No faltes, esto estará hasta su máxima capacidad Tendremos estricta vigilancia Audio Sistema GCL El sonido que pesa Por la entrada no te preocupes Evento totalmente gratis Recuerda la cita es este viernes 8 de noviembre A partir de las 9 de la noche En el domicilio de la herencia de Chuy Espectacular bailazo de lujo Con motivo de la inauguración De Audio Sistema GCL El sonido que pesa Y estos son los sonidos de los toros Con el único chulo El balí y su digital San Andrés